Ante el alto uso de armas de fuego en la comisión de diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad de Valladupar, la Policía Nacional dispuso un grupo de la SIJIM para que indagaran dicho fenómeno. Los investigadores recolectaron información que daba cuenta que en una vivienda en el noroccidente de Valladupar funcionaba una improvisada armería donde se fabricaban armas artesanales. De igual manera en ese sitio acudían personas para que les arreglaran las armas ilegales. Con las suficientes evidencias, la institución en coordinación con la Fiscalía General de la Nación obtuvieron la respectiva orden de registro y allanamiento, la cual fue materializada y fue llevada a cabo en la operativa en una vivienda ubicada en la calle Primera, Casa 16, de la invasión Altos de Pimienta, donde incautaron un revólver marca Smith-Waxon, calibre .32, dos escopetas artesanales calibre .12, 14 cartuchos calibre .12 mm y tres cartuchos calibre .16 mm, 300 balines, 300 gramos de pólvora gris, 17 fulminantes, 15 cañones para armas de fuego artesanales, 20 varillas percutoras, 6 bases de mecanismos de arma de fuego. En el procedimiento, Carelis Madrid, de 20 años, fue capturada cuando la policía realizaba el allanamiento en la vivienda de Valledupar. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza, franja amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado, usa transporte seguro y confiable, franja amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valledupar.